Hoy lunes se está habilitándose el aeropuerto y la Unión Argentina va a hacer su primera llegada el día viernes. Cada músico tiene su caballo y bueno, tenemos los soldados que ayudan en los preparativos, traer cepillos, ayudar en el lavado de los caballos. Entrada la noche, el día sábado, sí se pudo dar con la identificación y detención de un vehículo 307, Peugeot, el cual estaba en su interior tres masculinos mayores de edad y un femenino menor de edad, todos sonidos de acá de la zona de San Martín de los Andes. Y después tenemos los cascos históricos, que es de la fanfarrea militar, cada uno es oficial y soldado, le corresponde un casco histórico. Tuvimos un hecho electivo, un robo calificado en calle Mariano Moreno, al 200 de esta ciudad, en un mercado en el cual una persona masculina ingresa al local. Esta actividad es muy trascendente y muy cara para nosotros, los integrantes de la fanfarrea Linojal, porque vamos a participar en la Plaza San Martín, demostrando una de nuestras capacidades, que es la de tocar música montados a caballo. La Plaza San Martín de los Andes